Fumigando los patios de las viviendas y untando cloro a los tanques, los moradores de dicha comunidad realizaron un operativo para contrarrestar el dengue. El dengue aquí últimamente ha estado azotando las comunidades. Como las autoridades no han pasado, pues entendimos que es una manera de colaborar y de asistirnos nosotros mismos para que el mal por lo menos pueda ser un poco aplacado. Tenemos cloro untado y tanque tapado. Cuénteme de la iniciativa, ¿qué están haciendo por las casas? Cuénteme nunca. Por las casas, bueno, cogemos el cloro, le echamos un pedazo de emponja que tiene cada uno de los jóvenes y vamos a todos los tanques que la gente tiene en los patios y le untamos un poco de cloro, le echamos al agua. Si hay algún recipiente, alguna goma con agua o cualquier objeto que tenga agua, pues le pasamos el cloro y le echamos un poco y también había un vehículo fumigando. ¿Están ustedes preocupados por tanto dengue que hay en el país? Claro que sí, no nada más por el dengue, por muchísimas otras cosas más. A nosotros nos tienen totalmente abandonados. Nosotros estamos huérfanos, estamos solos y sí necesitamos que se nos dé lo que nos corresponde, por derecho y por ley. Sí, bueno, hoy iniciamos con esa jornada de tanque untado, tanque tapado y fue muy buena actividad con los jóvenes de aquí y lo integramos con la ONILCA y muy bien, la gente lo aceptó y hicimos buen trabajo. ¿Continuarán ustedes haciendo este tipo de actividad aquí en el sector para evitar que otras personas sean diagnosticadas con la enfermedad? Sí, claro, tenemos que seguir concientizando a la persona a que tienen que tener los tanques tapados y que usen cloro para que desinfectar el área y echarle a la goma, todo eso. Ana Corporán regresó este jueves a su vivienda luego de permanecer seis días con su hijo ingresado con los síntomas de la enfermedad. Se vio muy mal, entonces nadie ha venido a socorrernos en cuanto a la jornada de dengue ni nada de eso. Este es un barrio muy pobre y realmente necesitamos la ayuda. Hoy se cumplen 21 días de la muerte del niño Adrián Cuevas, de cuatro años. Sus parientes aseguran falleció a causa del dengue. La salud pública sí debe de orientar, decirle al país lo que está pasando. Sí hay mucho dengue y aparte de que hay mucho dengue, hay algo más que está complicando el dengue. Y también en los médicos también, debo de hacer un llamado. Cuando un niño va con un síntoma, aunque salga la plaqueta normal, aunque todo salga normal, deben de ingresarlo por lo menos para hidratarlo. Porque mi niño yo fui, cuatro días con el niño, no salió nada y me lo dieron para la casa. El cuarto día ya mi niño no tenía, no pudieron hacer nada. La preocupación de los residentes de este sector aumenta ya que aseguran otros cuatro niños permanecen ingresados con la enfermedad. Porque el dengue aquí hubo un tiempo que se erradicó en otro momento, pero lamentablemente nuestras autoridades se han olvidado y nos tienen a merced de la influencia del mosquito. Este mosquito hay esa yite que está acabando, no solo aquí, sino en el país. Y están muriendo gente adulta, no solamente los niños. Y por aquí hay muchas cañadas y ni siquiera vienen. Antes en otro momento lo hacían con guagua, con avioneta. Pero lamentablemente nuestras autoridades se han olvidado y no han dado con la punta del pie. Yo espero que ahora, de ahora en adelante, las comunidades tomen en cuenta y vean qué es lo que verdaderamente necesitamos para eliminar esa cosa que tuvo en otro tiempo erradicado. Los residentes en Los Morenos de Villamella confían en que las autoridades acudan en su auxilio, ya que temen otros niños resulten afectados de salud y sean diagnosticados con la enfermedad. Aris Beltré, Noticias SRI. 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 Gracias.